...muchísimo, no tiene gran pegada, tiene solamente el 21% de sus victorias por la vía rápida. Y ahora vamos con otro que tiene muchas victorias, pero por la voz, es Don Lupe Contreras. Desde el Arco Arena en Sacramento, California. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. Este es el evento principal. Don Chargan Productions, en asociación con The Feather Falls Casino, La Cerveza Melo Light y Deportes Telefutura presentan Solo Boxeo de Miele. Este combate pactado a 12 asaltos por el título vacante, peso super ligero de la A y B. This bout, scheduled for 12 rounds of boxing for the vacant IBA, Super Lightweight Championship of the World. Supervisor de la A y B, supervising for the IBA, Norm Longton. Los jueces de este combate son Dave Nelson, Steve English y Steve Morrow. El referí, John Shirley. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de negro con color blanco. He's up into the ring, wearing the black trunks trimmed in white. A un peso oficial de 138 libras y tres cuartos. Weighing in at an official 138 and three quarter pounds. Su récord profesional, 27 victorias con 7 derrotas y 17 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 27 victories, along with 7 losses and 17 of his victories coming by way of knockout. El ex campeón mundial, peso super ligero de la A y B. He is the former IBA, Super Lightweight Champion of the World. De Mercedes, Texas, Tomás Barrientes. Su rival en la esquina azul, his opponent in the blue corner, vestido de azul con color plateado. He's up into the ring, wearing blue, trimmed in silver. A un peso oficial de 140 libras. Weighing in at an official 140 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 18 victorias. Con 10 derrotas, 3 empates y 6 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 18 victorias, along with 10 losses, 3 draws, and 6 of his victories coming by way of knockout. De Tijuana, Baja California, Mexico, and fighting out of Sacramento, California, Rogelio El Cachorro Castaneda. Red, blue. Okay guys, for the IBA title, yo quiero una pelea limpia. Obedezcan mis órdenes y protejanse a todo tiempo. Nosotros vamos al quién es quién, donde vemos que Tomás Barrientes es 7 años mayor que el Cachorro. El Cachorro pesó una libra y cuarto más en la báscula. Dos pulgadas de ventaja en estatura, sin embargo hay una pulgada de ventaja en el alcance para el peleador de Mercedes, Texas, que es Tomás Barrientes. Ahí John Shirley preguntando a los boxeadores que enseñen el mouthpiece, el protector bucal. Listo para dar el primer campanazo con bote pactado a 12. Ya que está en juego el título súper ligero de la Asociación Internacional de Boxeo. Título que está vacante, que le pertenecía precisamente a Tomás Barrientes. Lo perdió por no defenderlo en casi un año y ahora precisamente va a disputarlo ante Rogelio, el Cachorro Castañeda, que disputó precisamente esa corona cuando estaba vacante frente a Craig Weber, que estará muy atento viéndolo desde Cleveland, Ohio. Weber quería pelear la revancha en contra de Castañeda porque hubo empate, pero su gente no se lo permitió. Sí, precisamente queremos mandarle un buen saludo a Craig Weber y a toda su gente. Esperemos que se encuentre bien. Uy, hay un intercambio de golpes, los dos conectan el jab. Mejor creo que fue Tomás Barrientes en esa ocasión enviando hacia atrás a Cachorro Castañeda, que prácticamente está peleando frente a su gente aquí en Sacramento, California. Castañeda siempre ha mostrado muchísimo aguante, ha mostrado muy buena técnica, pero no ha demostrado mucha pegada. Y trabajando bien al cuerpo con la mano derecha, pero es la izquierda la que hace más daño a la zona hepática. Como estábamos al principio de esta transmisión de solo boxeo de Miller, el Cachorro Castañeda durante su adolescencia tuvo muchos problemas en pandillas, en Los Ángeles y en Tijuana. Fue balaseado, lo hirieron de bala en dos ocasiones, y en la segunda a los 18 años su papá le dijo, bueno, pues mejor en el lugar de pelear en las calles, mejor vete a pelear a nivel profesional. Su papá era un ex boxeador también, un récord creo que de 10 victorias, 13 derrotas tuvo el papá de Rogelio Castañeda. Y vaya que le ha funcionado bien el boxeo para mantenerse alejado de las malas influencias y dedicarse mejor a su familia y al deporte. La derecha, la izquierda, la mano zurda se le va un poco abajo del cuarto golpe de la combinación, pero los primeros tres los conectó sólidos y por eso Barrientes se ve encima de él. Sí, Barrientes está conectando muy bien las combinaciones, está tratando de... poquito a poquito ir bajándole las piernas a Castañeda, hay un golpe un poco bajo, John Shirley también se le está acabando la paciencia de tanto amarre que está habiendo y ya vimos que es un referee que no anda con rodeo, le quitó un punto a Bakari Gates en la contienda anterior, así es que... y ese punto le costó la pelea a Bernie, a Gates. Otro golpe por ahí en la franja por parte de Castañeda. Yo lo vi bajo, ¿eh? El golpe que tiró el cachorro Castañeda, ahí les llama la atención John Shirley. Está por terminar este primer episodio con ese campanazo, una pelea pactada a doce vueltas. Y una película que próximamente va a salir. Perder Cinderella Man, recuerden una... escenas especiales esta noche en Telefutura. Aquí las escenas especiales de la pelea de título entre Roquel el cachorro Castañeda y Tomás Barrientes, en directo desde la Hardcore Arena, la casa de los Kings de Sacramento, a través de solo boxeo de Miller. Y yo hay un poquito de trivia, ¿ustedes saben cuál fue la película deportiva más taquillera en la semana que abrió? Nunca me la vas a adivinar. Raging Bull. Raging Bull no. Water Boy con Adam Sandler. Que próximamente también saca una película, pero como no compraron promoción, mira, yo no sé cómo se llama. Yo no sé cómo se llama. Lo que sí sé es que Cinderella Man es del boxeo. En el cachorro Castañeda con las combinaciones. Oh, ahí lo cruza muy bien con la mano derecha Tomás Barrientes. Es una pelea de pronóstico reservado, los dos tienen un estilo muy similar. Y los dos pueden conectar golpes sólidos que uno tiene pegada. O para acabar con su rival de un solo puño. Y hablando de peleas muy parejas, la de mañana entre Carlos el famoso Hernández y Jesús el Matador Chávez en la cartelera de Adiós Chávez, la verdad, se perfila como la mejor pelea de la noche. Sin lugar a dudas, y un poco más adelante, amigos, aquí en solo boxeo de Miller, tendremos todas las imágenes del paisaje que se vio allá en el Staples Center de Los Ángeles, California. Es como será un poco más adelante. El gancho por parte de Castañeda, pero está controlando el accionar aquí Tomás Barrientes conectando buenas combinaciones. Listo, Rogelio, listo. Barrientes está conectando el uno, dos, se está olvidando el tercer golpe. Ahí el cachorro Castañeda se queja ante John Shirley, dio un golpe un poco bajo. Y si observa usted también el lado derecho del cuerpo de Rogelio Castañeda, va a ver usted ya invitación, y eso es causado por los ganchos a la zona hepática que está conectando Tomás Barrientes. Está haciendo su tarea, está trabajando poco a poco para poder cobrar al fin de la noche, quitarle un poco la resistencia física al cachorro. Oh, hay un golpe en la nuca por parte de Castañeda, pero la culpa era del cachorro, que agachaba la cabeza y la volteaba hacia su derecha. Y ahí fue donde aprovechó Tomás Barrientes. Y precisamente lo que le dicen de su esquina, que no agaché la cabeza. Sí, porque en primer lugar se está prestando a los uppercuts que está tirando Tomás Barrientes, y en segundo lugar pues no está funcionando en lo mínimo esa estrategia a Rogelio Castañeda. El conectar desde afuera con la derecha, eso sí le puede funcionar a lo largo de esta contienda que está pactada a 12 vueltas. Y así terminamos este segundo asalto. Hacemos una breve pausa de tan solo 60 segundos aquí en Deportes Telefutura. Estamos de regreso en Solo Boxeo. Gracias por estar con nosotros. Bernardo Azura y un servidor Ricardo Celis. Queremos mandar un saludo a la señora Araceli Zamarrón Garroca, que acaba de tener su hijo, David Junior, de parte de Chacho. Dice Chacho que no se fue de parrandas y no está aquí en Solo Boxeo en el Arco Rina. Así es, y no se vaya de parranda el próximo viernes, porque vale la pena la contienda estelar, en la cual José Miguel Aguíñiga va en busca de su primer título en contra del Rambo Hugo Ramírez. Y hoy también hay pelea de título, actada a 12 rounds, entre el rojero, el cachorro, Castañeda y Tomás Barrientes, que se están dando control en los primeros tres rounds de acción. Sí, han sido rounds divididos. El primero para Castañeda, segundo en mi humilde punto de vista, segundo para Barrientes, y precisamente trabajando desde adentro, Barrientes se lo llevó. Aquí andamos mandando saludos para Ernesto Nieto y Joel Nieto, y a toda la raza del del Taco 9-17, allá en Placencha, California. Ya cumplimos. Y de una vez los invito, porque la final la va a disfrutar usted con nosotros. Así es que los invito a toda la gente para que vaya allá a Mariscos Las Palmas de Colima el día domingo. Por allá los espero a las 3 de la tarde para nuestra intervención antes de la finalísima entre América y Tempo. La final, final. Ustedes deben estar muy contentos, señor, ¿verdad? Porque sus águilas dieron la sorpresa. Sí, dejaron el camino a sus cruzazul. Así es que, águilas, vamos a volar por primera vez en mucho tiempo. En mucho tiempo, mientras se va a enfrentar al equipo de Pablo Ramírez, los secos de Guadalajara. El marcador está uno a uno, así es que está realmente la moneda en el aire. ¡Vamos! Un minuto le queda a este tercer episodio. Los dos peleadores haciendo su pelea. Un poco más agresivo Tomás Barrientes en esta contienda. Rogelio Castañeda tomando su tiempo. Ahí un empujón. Se tropiezan uno sobre el otro y, afortunadamente, no pasó a Mayores. Muy bien, John Shorty siguiendo la acción. Vio que el guante izquierdo tocó la lona de Barrientes. De inmediato se lo fue a limpiar para que no vaya a tener objetos extraños y vayan a cortar el rostro del cachorro Castañeda. Con la cabeza al frente, como siempre, Rogelio Castañeda, aunque su esquina le diga que no lo haga, se agacha. Es peligroso porque no solo puede conectar con la cabeza Barrientes, sino que se expone al áfrica del peleador tejano. Barrientes no pelea desde hace diez meses cuando ganó este título, precisamente. Él tuvo problemas con managers, con promotores, y por eso no peleó. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con mucho más en el número uno, solo boxeo. De regreso para el cuarto asalto, desde el Arco Urbina, en disputa está el título superligero de la Asociación Internacional de Boxeo, entre Rogelio y el cachorro Castañeda, que se viste de pantaloncillos azul marino con vivos plateados, frente a Tomás Barrientes, que porta los pantaloncillos negros con vivos blancos. Bernie Barrientes poco a poco le está ganando la iniciativa al cachorro Castañeda. Por esa misma razón yo le entregué el segundo y tercer asalto. La tarjeta extraoficial presentada a todos ustedes por Ford. Tenemos 29 a 28 la tarjeta de Ford, aquí en solo boxeo de Miller. Sí, parece que nos escucha Rogelio Castañeda, porque inmediatamente se lanza la ofensiva y con un buen uppercut. Frena a Tomás Barrientes momentáneamente, pero sigue siendo susceptible al uppercut del peleador de pantaloncillos negros y del volado de derecha también. Una vez más tiene que intervenir John Shirley. Los dos han estado trabajando muchísimo al cuerpo. Las combinaciones arriba por parte de Barrientes. Está bajando al cuerpo ahora Rogelio Castañeda. Quiere mermar un poco físicamente al peleador tecano que no pelea en más de un año y eso a la larga podría ser un factor determinante. Si le trabaja al cuerpo, si le va quitando las piernas, no es lo mismo trabajar en el gimnasio que estar arriba del ring ya en una pelea de paga y por título. Barrientes tiene en su esquina a sus hermanos Tomás, a Ramiro y a Joel, que precisamente son los que trabajan como managers de Barrientes y por esa razón no defendió el título y por esa razón se lo quitaron. Buena mano derecha desde la distancia por parte de Rogelio Castañeda. Bueno, ahora por lo mismo, porque la complicidad de Castañeda al entrar con la cabeza por delante, se prestan a quedar por parte de su rival Barrientes, se da mucho más efectivo. Bien, sigue trabajando adentro, sigue trabajando el cuerpo Tomás Barrientes. Queremos darle también un saludo a Guti Espadas, que se vuelve a reportar y que me deje el teléfono. Uy, buen gancho de izquierda por parte de Rogelio Castañeda, conectando bien a la mandíbula de Barrientes, ahora con la derecha y también al cuerpo. Excampeón mundial que ha disfrutado de sus peleas aquí en solo boxeo de Mellor. Y ahora está como promotor allá en Yucatán. Yucatán, sí, haciendo peleas en Yucatán y le está yendo bastante bien. Y así va a terminar este cuarto asalto, emparejándose las cosas extraoficialmente. Vamos nosotros a la pausa y regresamos con más. Seguimos en la casa de los campeones, solo boxeo. Recuerden que este domingo por Univision, a la cadena de los grandes eventos, la final, final del fútbol mexicano con las voces de Pablo Ramírez y el profe Bracamontes. No se lo puede perder, bueno, yo sé que no se lo van a perder. Y por supuesto, esto va a ser en vivo y en directo a las 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico. No de la mañana, sino de la tarde. Aquí vienen los intercambios de golpes. Y furiosa la acción entre Barrientes y el cachorro castañedo. Los empujones también. ¡Para! El cuarto de Barrientes, ahí en la distancia cerrada. El mismo referee le dice, muy buen trabajo adentro. Y por supuesto que esta noche, todas las noches, contacto deportivo. Esta semana siguiendo todo lo que está pasando en la final, final entre América y Texas. Justo después de solo boxeo, no se lo puede perder. Soli a la derecha, se la duplica Tomás Barrientes a Rogelio Castañeda. Oh, bien Barrientes con esa mano derecha. Siguen las combinaciones por parte del cachorro Castañeda. Y si Barrientes le va a hacer eso, lo que tiene que hacer Castañeda es tirar el gancho al cuerpo cuando suelta la mano derecha. Bueno, Barrientes, se dice fácil, pero obviamente ahí en el calor del momento es muy difícil de hacer. Barrientes entró con la canción de la ley del monte, pero lo que él está haciendo aquí es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No le ha mostrado nada de respeto al cachorro Castañeda aquí en su casa. Y sabe que él tiene que dictar el ritmo de la pelea para llevarse el triunfo, porque está peleando en casa ajena. Y es precisamente lo que le sacaba Craig Weber, venir a la casa de Rogelio cuando ahí empujas abajo Tomás Barrientes al cachorro y él le pega un golpe bajo. Y John Shirley, como estaba en la mano derecha de Castañeda, no vio que la mano izquierda estaba un poco abajo del cachorro. Buena combinación de Barrientes, un choque de cabezas también entre los dos peleadores y trabajando un poco más al cuerpo. Ahora Rogelio Castañeda, misma receta que utiliza Barrientes para quitar un poco las piernas de Castañeda poco a poco. Esos dos boxeadores han mostrado ser completamente ofensivos, se han olvidado de la defensa, se han olvidado del sweet science del boxeo. Del arte de Cristiana que es pegar sin que te peguen, aquí no importa que te peguen, con tal de pegar uno o dos. Bueno y 17 nocas para Barrientes, solo 6 para Rogelio Castañeda, así es que ninguno noqueador rato, pero Barrientes parecería tener un poco de ventaja en cuanto a contundencia se refiere. Y así va a terminar este, que es el quinto asalto, solo boxeo. Otro buen asalto para el cachorro Castañeda. Vamos a ver aquí uno de los mejores golpes que tiró en el último asalto, una mano pero abierta completamente de Castañeda. Es lo que habíamos comentado, si Barrientes hubiera puesto las pilas hubiera podido contragolpear bien esa mano derecha. Que era un volado, pero ahora sí que volado, volado, volado. Volado se lo telegrafió, pero ni así alcanzó a detenerlo Barrientes. Y ahora sí, más compacto, sólido, el peleador local Rogelio Castañeda. Allá en la esquina le pusieron un talón de orejas, diciéndole que se tienen que poner las pilas. Lo mismo le dijeron a Barrientes, los dos necesitan presionar un poco más y dictar la tónica de la contienda para llevarse el triunfo. Uno ha visitado la lona, no ha venido deducciones de puntos, hasta el momento de la pelea bastante pareja. Bien, las combinaciones del cachorro conectando a la humanidad a la testa de Tomás Barrientes. Otro volado de Castañeda. Sí, en esta ocasión no falla y viene el contragolpe, un uppercut por parte de su contrincante Tomás Barrientes. Así es que tampoco puede descuidarse y abrirse demasiado porque eso es lo que le va a pasar. Si lo comentábamos, una de las debilidades que tiene Castañeda es ese golpe. El volado que tira son golpes completamente abiertos y se dejan muy vulnerables a su oponente. O sea, afortunadamente para él, Barrientes no ha sabido aprovechar eso. Tomás aguanta bastante Rogelio Castañeda. Ahí conecta sólido con la derecha el cachorro. Se para ahora de guardia zurda el peleador local de Sacramento y desconcierta momentáneamente a su contrincante. Por el momento le está funcionando el cambiarse a la zurda. Hay un pequeño ralón por parte del cachorro Castañeda. Se vuelve a cambiar a la mano derecha, a la guardia derecha. Golpe bajo. Y le dice a la espina, date vueltas. O sea, ponte de guardia zurda que te está funcionando. Ahora se para de la diestra. Pero sabes también que es lo que está pasando, Bernie, que él mismo, Rogelio Castañeda, se está sacando de onda. El cambio de guardia no le está resultando porque cuando se vuelve a cambiar a la derecha, vuelve a cometer los mismos errores. En la esquina de Barrientes le piden más presión. Le piden también que gire hacia su mano derecha para poder conectar su mano fuerte. Let's work in there, let's work in there. Vamos a ver en primera plana cómo había un choque de cabeza propiciado por la guardia zurda, precisamente de Rogelio Castañeda. Y ahí conectando bien con las combinaciones Tomás Barrientes. Trata de hacer lo mismo. Ha sido una pelea muy enfrascada en el golpe a golpe, en el cuerpo a cuerpo, encarnizada en la pelea corta. Así va a terminar este sexto asalto. La pelea está pactada a 12. Llegamos al punto medio en este combate del campeonato. Ya volvemos. El agente se puso de pie, pero porque había más peleas afuera del cuadrilátero que adentro. Así es, y donde hay buen gimnasio es en Lakeside, California, donde le queremos mandar un saludo a Marrón's Boxing Camp. De Jorge Marrón. Nuestro buen amigo Jorge Marrón, que siempre anda de viaje semana a semana. Dice que ahí los perros lo conocen, ¿eh? Hasta los perros le ladran. Trabajando bien con la izquierda ahora. Rogelio Castañeda en la esquina le pedían que trabajara desde la distancia al cachorro. A ver si puede continuar con el buen accionar del quinto y sexto asalto. Para Rogelio Castañeda, esta es su primera pelea del 2005. Tardó mucho tiempo sin volverse a subir a un cuadrilátero desde su guerra prácticamente en contra de Craig Weber. Y vaya, qué guerra fue la del 10 de diciembre. La batalla del año de la Asociación Internacional de Boxeo. Y uno de los mejores combates que tuvimos en solo boxeo de miedo. Salió con varias cortadas de ese combate de Rogelio Castañeda. Y buen intercambio entre los dos peleadores en la distancia corta. Creo que puede sacar ventaja Rogelio Castañeda. Es un peleador con mucha experiencia en ese tipo de combate. Pero Barrientes no canta mal las rancheras. Le gusta también el choque de mantas. Sí, ha sido un combate muy parejo. Tienen estilos muy similares ambos pupilistas. Ninguno está contragolpeando. Ninguno de los dos tiene mucha defensa. Tienen buen arsenal de golpes. Ahí ha sido una semifinta a Rogelio Castañeda. Pero él salía con la peor parte. Uh, utilizando el codo, Castañeda, señor. Sí, precisamente lo que iba a mencionar. El trajero y Chan Scholli. Por regular muy atento. No se dio cuenta. O simplemente no quiso sancionarlo. Pero se lo quitó de encima con el antebrazo y el codo. Rogelio Castañeda, Barrientes. Ahí trabajando bien con la mano izquierda, Barrientes. No sé por qué interviene Scholli. Si en realidad no había necesidad. Dos peleadores saliendo, trabajando solos. Los amarres y los choques. Buena mano izquierda ahora del cachorro Castañeda. La gente como que quiere un poquito más de acción. Un poquito más de golpes sólidos por parte de ambos pupilistas. Buen trabajo al cuerpo por parte de Castañeda. Y después vienen los uppercut. Ese es el golpe más efectivo de Barrientes. Porque se presta a lo mismo Rogelio Castañeda. A ser vulnerable en los uppercut de Barrientes. Y así termina este asalto. Un asalto muy apretado para los jueces. Escuchamos la esquina azul. Pinteamelo, Rogelio. ¿Y qué les parece si vamos ahora a lo que es el momento de fuerza Ford? Esta cartelera ocurrió en la contienda entre Vicente y Chente Escobedo. Que con este jab envía la lona a Oscar Villa. Iba a terminar rápido esta contienda en solo dos rounds. A base del poder de Vicente Escobedo. Oscar Villa diría no más. Y por eso se merece el momento de fuerza Ford, el exolímpico norteamericano. Los hermanos de Barrientes ahí pidiéndole que aprende un poquito el paso. Píntalo primero, haz lo que es, haz lo que es. Y pidiendo que esta pintas, que algo que no ha hecho. Hasta la altura de este octavo asalto. Aquí ninguno se dio tiempo para pintar. Los dos cada vez que se lo proponen tiran golpes y nada más. Un poco más de técnica sería, bueno, en la recta final de esta contienda. Es una pelea pactada a 12 vueltas porque está en juego el título de la Asociación Internacional de Boxeo. Es la corona mundial de dicho organismo que preside... ...el lanzador del Salón de la Fama, ganador del Cy Young, Dean Chance. Aquí le enviamos un muy cordial saludo. Está precisamente aquí en ringside. Una gran persona, Dean Chance. Está dando bien al cuerpo, Castañeda. Concentrando Barrientes, su ataque arriba. Como vamos en esta ocasión, un gancho de izquierda, después un ápaca de derecha. Esa combinación es muy favorable al estilo de Barrientes. Y nuevamente con ese ápaca le puede hacer mucho daño al cachorro. Le está ganando Barrientes en la velocidad a Castañeda. Bien, ahí el gancho de izquierda en cortito por parte de Tomás Barrientes. Y se ve encima de él, Rogelio Castañeda, ya mostrando un poco de fatiga los dos peleadores. Y eso puede ser factor determinante en la recta final, el que ninguno haya peleado en bastante tiempo. Cinco meses para Castañeda, poco más para su rival en esta ocasión, Tomás Barrientes. Diez meses para Barrientes, el doble. Bueno, casi el año, el pasado 18 de junio. Así es que once meses y medio sin pisar la lona es bastante tiempo para peleadores que están acostumbrados a estar cada dos, tres meses arriba del ring. Trabajando el cuerpo Barrientes. Tratando de hacerle más bend ya en el cuerpo y la humanidad y en la condición del cachorro Castañeda. Tienen que tener cuidado con la cabeza ambos. Uno tiene muchas piernas para salir caminando. Quieren salir con el puño por delante mejor. El rostro del cachorro Castañeda un poco inflamado en la parte izquierda del rostro. Excelente las combinaciones, ganándole, como decías, con velocidad. Tomás Barrientes este round a Rogelio Castañeda. En la esquina le comentaban a Barrientes que pensaban que ya no tenía mucho en el tanque Rogelio Castañeda. La cuestión aquí es cuánto tiene en el tanque Barrientes. Y cuando estamos en los últimos segundos de este octavo asalto. Recuerden que este combate está pactado a 12. Está en juego el título súper ligero de la Asociación Internacional de Boxeo. Hacemos una breve pausa. Tan solo 60 segundos regresamos con mucho más en solo boxeo de Miller. Es una de las mejores acciones del octavo asalto donde conectaba sólido con la derecha Barrientes. Utilizando mejor sus cualidades boxísticas. El peleador de pantaloncillos negros. Mientras que Castañeda quiere aprovechar su potencia. Tal y como lo hace con ese volado de mano derecha. Pero el que tira combinaciones más que nada desbarrientes. Castañeda quiere acabar con un solo puño. Recuerden que después del solo boxeo de Miller. Viene contacto deportivo de Porto. Lo mejor en el mundo de los deportes. Vamos a analizar la final final del fútbol mexicano entre América y Teco. Por supuesto los partidos de béisbol. Y todo lo que está pasando en el emocionante mundo deportivo. Como también el pesaje de la cartelera Adiós Chávez. Claro. No se vaya a perder eso y mucho más en contacto deportivo. Inmediatamente después. Es solo boxeo de la futura. Y ahí mismo si no tenemos tiempo de hacer la entrevista aquí con el ganador de este combate. Lo tendremos en contacto deportivo. Porque es una pelea bastante pareja hasta el momento. No se han hecho mucho daño los pujilizos. Pero han sido constantes los golpes. La repartición de cuero por ambos. Stop. Stop. Break. Play. Play both. La pelea en la cual los dos están ya peleando con el tanque de reserva. A pesar de que vamos en el noveno asalto. La pelea es a 12 porque hay título en juego. Así es que los rounds de campeonato aquí sí que van a ser cruciales. Y parece que vamos para largo. Porque ninguno de los dos tiene potencia contundente como para acabar de un solo golpe. Sí, estoy de acuerdo. Lo que puede hacer es la acumulación de golpes. O la fatiga. O la fatiga. La fatiga como le pasó a José Luis Castillo en su combate en contra de Chico Corrales. Ahí como linebacker lo frena Rofino Castañeda a Tomás Barrientos. No, no, no. De embargo, esto es el deporte de los puños. Castañeda con su protector muy abajo, casi casi en las caderas. Debería de aprovecharse y subírselo un poco más. Lleguen las combinaciones por parte de Barrientos buscando ser más ofensivo. Hay un choque de cabezas nuevamente. Ninguno puede establecer mucho en este noveno episodio. Los dos tienen momentos a su favor. Pero a fin de cuentas ninguno ha hecho lo suficiente como para llevarse un run claro. Y así va a terminar este noveno asalto. Lo invitamos para que disfrute con nosotros las imágenes del... Ahora sí estamos en el décimo asalto. Combate pactado a 12 entre Rogelio Castañeda, pantaloncillo azul y marido con vivos plateados. En contra de Tomás Barrientos, pantaloncillo negro. Y a esta etapa de la contienda los rounds se convierten mucho más difícil para los jueces. Porque ninguno de los dos se está dominando tal y como lo hacían más claramente en los rounds anteriores. Ya la fatiga es factor. Ya mucha de la pelea se está llevando a cabo en prácticamente una caseta de teléfonos. Por eso hay que ver quién es más efectivo en este décimo round. El cachorro debería estar peleando desde afuera. Es lo que debería hacer, de verdad, pelear a la distancia. Buscar la distancia larga y la distancia media. ¡Uh! Ahí lo conecta bien Barrientes. Y se está viendo mucho más lento Castañeda en este décimo asalto que Barrientes. Barrientes se ve un poco más fresco. Barrientes se ve bien preparado. Y con la intención de cerrar fuerte este décimo y los rounds de campeonato. Es algo que Castañeda debe buscar al trabajar de afuera. No trabajar adentro. Que adentro está sacando la mejor parte del tejano, Tomás Barrientes. Una vez más, vuelven a conectar un golpe y se enfrascan en el clinch. Y no hacen una pelea vistosa, una pelea limpia. Y por eso la gente, inclusive, tiene el arco arena. Está abuchando a los pupilistas. Ya no llegan a los abucheos, pero ya están exigiéndoles más que en los primeros nueve rounds. Porque dicen, ok, ya llevamos diez rounds esperando. ¿Qué onda? Había más acción afuera del ring que adentro. A pesar de que se están dando durísimos. Pero hay que hacer a veces una pelea inteligente. Y no la están haciendo ni Barrientes ni Castañeda. Lo que pasa es que no es acción sostenida. O sea, es esporádica la acción. Y creo que eso es lo que está frustrando un poco al público. En que ninguno de los dos peleadores ha podido dominar ahí. Nuevamente con el hombro levanta Rogelio Castañeda, Tomás Barrientes. Esa es una señal de fatiga. Cómo Castañeda se abalanza hacia el frente con la cabeza por delante. Cómo lo hace nuevamente. Sí, Castañeda no debe de comenzar. No debe de empinar la cabeza, agachar la cabeza. Si lo agarra con un overcut bien conectado, le van a hacer ver estrellas al cachorro. Debe de quitarse esa mala maña. Esa mala maña que tiene ahí de agachar la cabeza. Excelentes combinaciones de Barrientes ahí en la distancia corta. Y así va a terminar este décimo asalto. Regresamos el solo boxeo de Miller con los rounds del campeonato de la A y B. No se vayan. La verdad que la pelea puede ser para cualquiera de estos dos bujilistas. Los dos estaban cerrando durísimo. Hasta el momento de manera extraoficial lo tengo 95-95. Ya no me copio la tarea, licenciado. Ni lo había volteado a ver, señor. No sea mentiroso, por eso lo expulsaron de la secundaria. La próxima semana no va a haber expulsiones. Va a haber boxeo allá en el Performing Arts Center de Hudson, California. Con un momento histórico en la carrera de José Miguel Suic Aguíñiga. Que buscará su primer título, el título gallo de la Asociación de Boxeo Norteamericano. Frente a Hugo, el Rambo Ramírez. Decía el apodo ese, no se lo dan a cualquiera. No se lo dan a cualquiera del Rambo. Una pelea muy interesante en la próxima semana desde Hudson, California. Toda la raza del sur de California. Los esperamos allá, en la ciudad de las fresas. Abajando bien al cuerpo ahora Barrientes, utilizando más el jam. Y en la esquina le decían a los dos, tienes que salir a moquear. La pelea está muy cerrada, así es que si quieres el título, te lo vas a tener que ganar a puño limpio. Y qué irónico sería otro empate para Castañeda después de empatar en contra de Craig Weber. O sea, han sido batallas duras, pero simplemente no ha hecho lo suficiente como para dominar la contienda y alzarse con el título. Eso es extraoficialmente y con este decimosegundo por correr. Imagínate, Bernie, Craig Weber viendo esta pelea allá en Cleveland, Ohio. Debe de estarse dando coscorrones él mismo. Él si hubiera peleado, como está viendo a Castañeda, posiblemente podría haber ganado el combate. Sí, también hay que tomar en cuenta que la pelea que tuvo Castañeda en contra de Craig Weber es el tipo de pelea que le quita mucho al boxeo. O sea, hay peleas que te arrancan dos, tres años de carrera. Y quizá esa pelea en contra de Craig Weber le hizo eso a Rogelio Castañeda. ¿Sí? Una pelea muy dura. Ahí le llama la atención a alguien, se le cayó el protector vocal. En ese que es el de Tomás Barrientes, lo mandan a la esquina neutral a Craig Weber y el cachorro Castañeda. Pero fíjate lo que son las cosas. Castañeda le dijo a John Shirley que detuviera el combate para que le pusieran el protector vocal a Tomás Barrientes. Yo no sé si fue una acción buena o mala. O sea, fue muy caballerosa por parte de Castañeda, pero nada inteligente porque tienes ahí la ventaja. Bueno, pero también a lo mejor esos diez segundos de respiro le van a caer del cielo también. Y lo que estamos viendo es que Barrientes tiene la boca completamente abierta. Por esa misma razón le sacaron el protector vocal. Otra cacheteada guanjolotera como esa y va a salir vuelando hacia acá, hacia la mesa de transmisiones. Una pelea sumamente cerrada, ninguno tomando las riendas de la contienda en este decimos primer asalto. Va a llegar hasta el final la determinación de esta contienda. Y en la esquina del cachorro Castañeda le decían, la pelea está muy pareja, tienes que ganar esos últimos dos asaltos. Castañeda sigue tirando esos volados, pero abiertos completamente. Y lo peor es que está fallando muchos de esos. Y aquí la pregunta es, ¿a quién le das este round? La pelea está sumamente cerrada, ninguno domina, los dos tienen sus momentos, pero... Aquí le das muchos de los rounds, realmente muchos de los asaltos han sido muy reñidos. Y es muy difícil para los jueces. Vamos a la esquina. Distancia, hay que empezar con el chá. Nomás te quiere agarrar sorpresa, ¿ok? Hazlo un poquito, sigue haciendo pico. Aquí, ese doble chá es voladito. Vamos aquí, vamos aquí, aquí. No te amares de aquí, adentro, de dentro, de dentro. Y ahí, mira, mira. Cortito, cortito. Dentro, la cintura aquí. ¿Ok? Pero ya es el último, hay que echarle ganas. Hay que ganar ese cinto. ¿Quién gana este round? No, 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 no. Lo tienen que esclavado bien. Lo tienen que esclavado aquí por el ámbar. Y la red 2 de derecha. No pegará de sorpresa. Y ganas algo adentro. Rogelio Castañeda, que es el peleador local, conectaba bien con la derecha. Y después el ámbar. Ven por lo tuyo, le dicen a Tomás Barrientes, que es el excampeón de la A y B. Y ahí tiene usted el último tañido de la campana. Salen para el decimosegundo y el round final de esta pelea de campeonato en solo boxeo de Miller. La pregunta es, ¿quién será el nuevo campeón superligero de la Asociación Internacional de Boxeo? Porque el título, por el momento, está vacante. ¿Quién será el nuevo campeón o se quedará el título vacante nuevamente? Porque bien podría terminar un empate si es que Barrientes gana este último asalto. Yo no tengo un solo punto a favor de Castañeda. Pero les decíamos, los ramos han sido bien cerrados. Puede haber una gran disparidad entre un juez y otro, porque se la pueden dar a uno o se la pueden dar a otro. Sí, es exactamente lo que hay que tomar en cuenta. Que aquí estamos en la casa de Rogelio, el cachorro Castañeda. Los ramos han sido sumamente cerrados. No me sorprendería si la diferencia de puntos es de uno o dos. Un empate, inclusive, después de que finalice este decimosegundo. Y es aquí donde es dicho que hay que sacar la casta, vale más que nada. Aquí es donde se va a notar quién tiene hambre de campeonato. Barrientes ya lo tuvo y lo despreció. El cachorro nunca ha aceptado esta corona mundial de la AIB. Para el cachorro, esta es la tercera vez que llega a esta distancia de 12 rounds. Trabajando desde afuera, ninguno de los dos ha mostrado mucho poder en sus puños. Pero sí han estado ocupados durante los 12 asaltos. Y qué frustrante va a ser para el cachorro Castañeda si no puede ser claro en triunfo aquí. Segunda ocasión consecutiva por el mismo título. Se lleva un empate. Sí, sería muy frustrante realmente. Ahí viene las combinaciones por parte de Barrientes, pero lo recibe adentro. El cachorro Castañeda y fallaba con el cruzado de la izquierda. La próxima semana, recuerde, solo boxeo desde Oxnard, California. Y después estaremos en la ciudad de Los Vientos, en Chicago. Menos de un minuto para que termine el decimosegundo y último round. Y aquí el que estire todo, el que dé el resto es el que se va a llevar la corona. Dos fatigados, queriendo tirar una ráfaga a Barrientes. Unos 20 segundos para el final. Y el que sigue que tuvo que desquitar su sueldo fue el tercero sobre el desanimado de John Shirley. Vuelven a amarrar a los pupilistas. Y la esquina de Barrientes le pide que meta toda la chancla al acelerador. Vamos a ver si lo puede hacer los últimos 10 segundos. Esta pelea realmente quedó en las manos de los jueces. El público se prende finalmente al culminar el último round de esta contienda. ¿Quién es el más macho? Por el momento los dos. ¿Quién es el nuevo campeón? Es esta pregunta del millón aquí en Solo Boxeo Telefutura. Va a estar muy, pero muy interesante ver la puntuación de los jueces. Eso va a ser a continuación aquí en el número uno, Solo Boxeo. De manera extraoficial yo no tengo empate, 114-114, señor. Yo la tengo 115-113, Castañeda. Pero el que tiene las cifras oficiales es Lupe Contreras. A ver si hay nuevo campeón. Estamos, caballeros, después de 12 asaltos, el juez English anotó 114-114, un empate. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, Judge English scores it 114-114, a draw. El juez Nelson anotó 115-113. Judge Nelson scores it 115-113. Y el juez Moro anotó 116-112. Judge Moro scores it 116-112. To the winner, by way of majority decision, para el ganador, por decisión mayoritaria. Y ahora, campeón peso super ligero de la A y B. And now, the IBA super lightweight champion, Rogelio El Cachorro Castañeda. Ahí lo tiene usted, hay nuevo campeón. Quizá la semana que viene también en solo boxeo habrá nuevo campeón. La entrevista en contacto deportivo de Ford a continuación. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Esto ha sido Solo Boxeo de Mel.